Habíamos comentado sobre que ya tenía plazo la decisión que tomaría el síndico del Distrito Nacional, ¿verdad? El joven David Collado, el cual se vislumbra como un líder en la política nacional. Ya yo pensé que tú ibas a decir lo otro. No, se puede ser como un líder en la política nacional porque vemos que hasta ahora él ha alcanzado un liderazgo sin Salami y sin Bonologa, Bonologa y sin Guillermo del Tanque, ¿verdad? Sí. Escondido que llega a ser. Sí, no, como que se ha robado algo. Me dejan entrar. Sí, sí. Le ha dado una galleta a uno de los Vargas. Miren. Entonces, él ya aclaró que él no tiene intención de repetir. Hizo un discurso. Él no aclaró nada. Él único que dijo que no va. Era que no va a terminar. Ah, ok. Él hizo un discurso primero y tiró todo lo que él había hecho durante... Fue como una remembranza de... Una rendición de cuentas de todo lo que hizo en estos cuatro años. Sí, pero ese leonés que está enseñando acá en eso, los líderes ahora, haciendo las opciones. Los líderes tienen que seguirse imitando. Y no aclaró bien si se... ¿Cuándo hablará Ale? Pero, ¿Ale sí o Ale el que está buscando la DEA? No, no, Ale. Ale Díaz. Ahí son Ale Díaz los dos. Ale, Ale. Julio, Ale. Julio, Ale. Este es Ale. Y donde él lo aclara, sí, donde está bien claro es que él dice que no va a reportularse. Pero lo que no está claro es la otra, la otra asunto. Y pero lo dejó como en una tesis, lo dejó entre gris oscuro. Cuando menciona que ya el PRM tiene una posible candidata que es la vicepresidenta, la secretaria general del partido, que es nada más y nada menos que la hija de Hipólito Mejía Domínguez. No es así. O sea, él dijo, yo en el PRM, a él le dijo, yo no voy a postularme para síndico, pero en el PRM como que ya hay una nebulosa para yo coger para allá. Eso es lo que yo entendí. Yo no sé si tú entendiste otra cosa, pero yo dije, ¿Qué necesidad tiene de mencionar a Carolina Mejía? No, 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 él lo dejó, él no lo mencionó. Pero lo dejó ahí como que decir, no, para allá yo no tengo oportunidad. O sea, que él no descarta asumir la vicepresidencia en otro partido. ¿Y quién se la está ofreciendo? ¿Quién es? ¿Y quién se está donando el PLD? Entonces, él no me aclara. Digo que no puede aclararme porque él, porque él, porque él, porque él tiene su, 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 su pensamiento político. No, pero yo creo, él va a tomar, recuérdate que él dijo, que él apoya, que él apoya el candidato, la candidata que lleve el PRM, y se identificó con el PRM. O sea, las posibilidades de que David Collado pueda irse a otro lado, no, puede haberse una de dos. O pudiese acompañar, eso no lo va a confirmar a nosotros. Allá el PRM le van a ofrecer el regidor. Eso no lo va a confirmar a nosotros. Él va a coger el regidor. El hombre que habla de política aquí, digo yo, una de dos. Oye. Bueno, pues si desaparece en este escenario, en este momento, desaparece la figura, porque él no es ningún líder. Ah, pero tú comenzaste de comentar, pero tú comenzaste de comentar, resaltando esa figura. Oye, pero es porque él, tú no conoces el sentido del sarcasmo. Mira, Sergio. Tú hiciste mucho, muchachos lindos. Tú hiciste un niño sano. Señores, vamos a ver, pero respetando. Él está en su momentum. Si lo dejó caer, eso es como cuando tú pegas un disco. Si no seguiste grabando, ten broma. Yo voy a plagiar lo que, y estoy de acuerdo con lo que dijo alguien esta mañana. Sí, aprovechó su momentum, ahora se fue, Guiro. David Collado, independientemente del trabajo que haya hecho en Santo Domingo, tiene una gran parte de responsabilidad a lo que es el marketing político, como lo han manejado. Claro, pero acá, es un producto del mercado. Bueno. Es un producto de la política, es un producto del mercado. Vamos a ver, entonces, qué va a pasar. Y una película de salvación, que no hay político que sirve, buscan uno. ¿Quién va a ser el alcalde del Distrito Nacional, que es la plaza más codiciada? Bueno, yo estoy en el PLD, el PLD tiene uno bueno. En este Domingo Contreras, eso es un candidatazo. Mira, yo no soy del PLD, ni soy nada de eso, y es un candidato bueno. Y si la candidata del Distrito es Carolina Mejía por el PRM, ¿sabes? No, no, Carolina Mejía lleva los votos que lleva el PRM. Y Johnny Ventura, y Johnny Ventura por la Fuella del Pueblo. Johnny Ventura, ese menos. Ese menos. Pero, señores, el peor síndico que ha pasado por la historia del Distrito Nacional fue Johnny Ventura. Eso lo sabe todo el que vivió en esa época. Nicol Porán fue peor. Nicol Porán. Bueno, vamos nosotros a hacer una brevísima pausa, porque ya está con nosotros Ramón Antigua, quien es la voz autorizada para hablar. Nosotros hablamos de política, pero Antigua lo hace a otro nivel. Una cosa, tú no tienes amigo en la ADP. Señores. ¿Qué pasa, Sergio? Miren lo que le voy a decir. Miren lo que le voy a decir. Ahí está salido. Usted del ADP, vos vos qué me sabe, porque vi una información. Que vienen jornadas de protesta y de plantones, que yo cuando... Pero yo, ¿es para usted de plantearse la reorganización de la educación por los resultados de la encuesta PISA? Sí, sí. Digo, si es para eso, totalmente de acuerdo. Pero ustedes creen que la sociedad dominicana, después de esa evaluación, va a coger con buenos ojos que se siga perdiendo clase. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Que no es tan bien pagado y tan mal parado. Para los resultados de la prueba PISA y lo que ustedes ganan, se lo estamos regalando el sueldo. Se lo estamos regalando. Vamos. Y no lo está diciendo una gente que tiene el gobierno, está diciendo un padre de familia. Vamos a la pausa y regresamos con Ramón Antiguo a hacerme preguntas a mí, que si yo tengo un amigo en la ADP. ¿Para qué le des el consejo? Yo no se lo voy a... Yo no lo voy a recordar. Yo no lo voy a responder. Es más, yo tengo un paciente que es el presidente de la ADP. No, 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 yo no lo voy a responder. Hay un paciente que es el presidente de la ADP. Vamos a la pausa y a regreso venimos con Ramón Antiguo. Que estuvo allí en el consultorio esta semana. La vida con Telecom. La vida con Telecom.